Hola, ¿cómo están ustedes? Estoy acá en Sabia Tarot, mi nombre es Carolina Díaz y estoy acá pronta para hacer la tirada de Tauro, junio 2020. Vamos a ver, Tauro, ¿qué te espera para junio? Vamos a ver las energías. ¿Qué te espera para junio? Bueno, ¿alguien te va a ir a ver, Tauro? ¿Alguien te va a visitar? ¿Alguien te va a visitar? Este alguien que te va a visitar se encuentra como muy satisfecho consigo mismo, muy feliz de estar logrando sentirse bien. Esta persona te quiere llevar... Me empezó a picar la garganta como que esta persona te quiere decir algo, te quiere hablar. Esta persona te quiere llevar el mundo, quiere llevarte ganas, quiere llevarte entusiasmo, quiere llevarte alegría. Esta persona que me la presentan para junio es una persona que te quiere bien, que te quiere, que te quiere. Esa persona que te quiere. Me muestran acá que te quiere ver, que piensa mucho en vos. Esta persona quiere una unión, una amistad, una entrega, quiere... También quiere que el momento sea oportuno, sea exacto, no quiere apresurar las cosas. Esta persona quiere ir despacio, quiere ir tranquila. En este momento hay una espera en la relación, porque en esta espera es como que... Esta espera se dio para que puedan equilibrar su energía, para que puedan ver la situación, el panorama, para que puedan nuevamente encontrar la sabiduría. Acá me muestran que Tauro está pensando, está con ganas de pararse y avanzar. Está con ganas de subirse a sus proyectos y avanzar. Esta persona quiere verte, Tauro, esta persona quiere estar contigo, pero todavía no llegó el momento porque está en un estado de espera, está en un estado de esperar el momento justo para poder acercarse. Esta persona tiene muchos sentimientos con vos, es una persona que tiene mucha pasión para darte, mucha pasión. A pesar de sus lágrimas, a pesar de sus emociones, a pesar de la espera, a pesar de que ninguno de los dos tomaba acción para encontrarse, me muestran acá que solo se va a estar dando la felicidad, sola se va a lograr una energía muy poderosa. Ahora, hay amor en esta relación que estoy viendo acá, hay amor. Solamente tienen que hacer un sacrificio. Hay un sacrificio que tienen que hacer para que esta relación se dé. Y el sacrificio que tienen que dar para que esta relación se dé es cerrar un ciclo con el pasado, cerrar un ciclo de espera, cerrar un ciclo de desconfianza, cerrar todo lo que sea como obstaculizante, dejar de lado esas energías de engaños, de hacer cosas por atrás. Ahí se cayó una. Sí, de hacer cosas por atrás. De hacer cosas que no convenían. De hacer peleas injustas o peleas con personas que... Ganar una pelea con personas que no valían la pena. De todas formas, la batalla era ganada. De todas formas, se ganaba. Pero se ganaban cosas que no duraban mucho, que no eran felicidad. Nuevamente, los amantes acá. Nuevamente, el compromiso y la luz. El merecimiento y el inicio. Bueno, hay mucha información acá para Tauro. Esa persona, además de verte, quiere iniciar nuevamente contigo una relación más justa, una relación más sincera, una relación de felicidad. Quiere darte la felicidad. Esta persona quiere darte amor. Quiere cerrar el círculo de engaños. Quiere hablarte, pero no se anima. Es como que siento la energía en el chakra garganta. Como que quiere hablar y no se anima. Es como que algo teme. Y creo que lo que teme, por lo que me dicen acá, es que no hables sinceramente. Que no hables con la verdad. Tauro, vos tenés que hablar con la verdad. Tenés que sincerarte. Tenés que decir lo que realmente sentís. La estrella está para vos. Tauro, vos sos una estrella. Porque siempre cuando hago tiradas de Libra y Tauro son como la estrella del Zodíaco. Es como que los astros están alrededor de ustedes como para iniciar algo lindo. Es como que esta relación se me presenta como algo lindo. Como algo que está más allá de lo real, de lo que uno puede ver. Es un amor verdadero. Es un amor verdadero. Esta persona está buscando la posibilidad de verte. Y de llevarte todo lo que vos soñás. Quiere encontrarse contigo, pero en el medio está la espera. El sacrificio que hay que hacer. Este amor me muestra como que se cerró un ciclo de un pasado. Y que vuelve a florecer nuevamente la alegría, la comprensión, las charlas. Me muestran a una persona que conversan, que se entienden, que se conectan. También mentalmente se dicen lo que cada uno siente. Pero claro, en un pasado, al haber engaños es como que el corazón quedó como con desconfianza. Quedó como resentido. Pero acá me muestran que todo se va a dar por un merecimiento. En este momento, Tauro está extrañando a esa persona. A pesar de que hay un bloqueo energético, porque como que pasó algo que... Algo entre los dos se interpuso a que ustedes vuelvan a comunicarse. Pero esta persona necesita verte. Y vos también, Tauro. Me acaba de mostrar un amor correspondido. Tauro quiere ir hacia esa persona. Tauro, vos querés ir con esta persona. Vos querés hablar, querés estar, querés darle fin a la mentira. Querés darle fin a todos los engaños, a todos los robos. Porque me muestran una persona que hace algo a escondidas, como robar. O ocultar información, o ocultar situaciones. Pero esta persona como que, bueno, se arrepintió. Quiere volver a empezar. Quiere volver a establecer una conexión contigo. En este momento están bloqueados. Porque hay cosas en el medio. Hay situaciones en el medio que no permiten el libre fluir de la comunicación. Pero me muestran cartas muy positivas en el tema de relaciones. En el tema de comunicaciones. Con esa persona especial que es para vos, Tauro. En este momento, Tauro, estás en la torre. Tratando de dejar ir a todas esas emociones que te angustiaban. Acá me muestran que vos querés encontrar la solución a todos tus problemas. Con pasión, con energía, con entusiasmo. O querés salir de esa situación de caos, de confusión, de angustia que estás generando en este momento. A Tauro lo veo angustiado. Lo veo triste. Lo veo alejándose de su familia. Lo veo alejándose de esas posibilidades que tenía antes. Por eso esta persona vuelve a tu lado. Estás triste, Tauro. Y estás como dándole fin a... Hay una transformación muy importante y el inicio para una nueva posibilidad de amistades también. Veo reuniones y veo personas nuevas a tu alrededor. Esas personas nuevas te van a ayudar, te van a comprender, van a estar a tu lado. Te van a dar una seguridad. Te van a dar como un empujoncito a eso que vos querés. Porque me muestran a Tauro triste, angustiado. Tratando de transformar su vida de una manera abrupta. Es como que de repente llegó la torre, de repente llegó la destrucción, de repente había que marcharse, de repente había que transformar la vida en otra cosa, darle fin a todos los problemas de pareja, darle fin a todos los inconvenientes laborales. Es como que de repente llegó el fin. De repente hoy estamos atravesando un cierre de ciclo, un cierre de actitudes que no te llevaban a nada. Y de repente aparece la posibilidad. De repente aparece el inicio. De repente aparecen personas que colaboran contigo y que quieren ayudarte de alguna manera. Amistades nuevas. Esas amistades te van a saber... A saber... Te van a saber... Te van a saber... Te van... Te van a saber... Te van a saber... Decir... Te van... No me sale la palabra. Te van... Te van a saber... Bueno. Van a saber decirte... Bueno. Estas personas van a saber decirte lo que te... Lo que te conviene, lo que te gusta. Van a decirte cosas como... Como... Consejos. Te van a... Te van a dar como las herramientas para que vos luches. Para que vos salgas de... De ese sufrimiento que te generó un pasado. Ese pasado que viene ahí llegando a su fin. Acá me muestran el fin de un pasado oscuro. De un pasado oscuro. De un pasado tenebroso. De un pasado de engaños, de traiciones. De cosas mal hechas. De cosas que se empezaban y no se terminaban. De relaciones... No de pareja, pero sí relaciones con personas que no te convenían. Y bueno. Dejaste todo eso de lado y apareció el sol. Aparece la luz, Tauro, para vos. Aparece el amor. Aparece nuevamente las amistades. Vamos a ver esas amistades como están. Amistades como son esas amistades. Porque me muestran que tenés reuniones con amistades nuevas. Iniciando proyectos nuevos. O actividades nuevas. De todas maneras, seguís pensando. Y seguís extrañando. Y querés tener la posibilidad de en algún momento lograr una familia estable. Una familia feliz. Y estás con toda la energía, trabajando duro para lograr eso. Esas amistades te van a ayudar. No son del todo de confiar. O sea, hay personas y de todo un poco, ¿no? Hay personas que colaboran. Hay personas que se quedan como mirando. Que el otro trabaja, ¿no? Pero son personas que, en definitiva, te van a saber orientar dentro de un panorama. Te van a saber orientar. Te van a saber guiar. Bueno, a ver qué más viene para junio y para Tauro. ¿Qué más viene para junio y para Tauro? Bueno, ¿qué más? El avance. El avance en esa relación que te dio como tanta angustia, como tanto estrés. Hay un avance. Hay un nuevo comenzar. Hay como que tomar decisiones también. Es como que vas a estar tomando la decisión también de... ¿Hacia dónde ir? Es como que ahora tenés el poder en tu mano y decís... Bueno, a ver. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me conviene más? ¿Este amor o este otro? Es como que hay varias personas. Hay varios amores. Hay un amor nuevo. Un amor nuevo que puede ser el... A ver, vamos a ver si es un amor nuevo. ¿Es un amor nuevo o es un amor antiguo? A ver, ¿quién viene para Tauro? ¿Quién viene para Tauro? ¿Quién viene para Tauro? Viene una persona que te extraña, que te piensa y puede ser una persona de libra, porque me muestra una libra. Me muestra una libra que tiene el corazón en la mano para llevártelo. Me muestran que ella o él está enamorado. Me muestran que tiene ganas de pensar en un futuro mejor. Esta persona está con ganas de iniciar cosas nuevas. Es una persona que es muy sabia, muy inteligente. Confirmada acá el signo de aire, libra. Géminis, acuario puede ser también. Pero me voy más por libra, porque libra es regente por el signo Venus. Y acá por el regente Venus, por el planeta Venus. Y acá Venus está presente. A esta persona le cuesta hablar, ¿viste? También es como que le cuesta hablar, le cuesta expresar sus sentimientos. Es una persona muy reservada. Me muestra una persona que si vos llamás, Tauro, esta persona sale corriendo a buscarte. Es una persona que está firme a tu disposición. Está ahí, atenta. Es como una persona que quiere darte amor, que quiere compartir contigo, que quiere hablar, que quiere hacer cosas lindas, hacer cosas juntos. Me muestran las cartas muy positivas para esta persona que está entrando nuevamente a tu vida, Tauro, que es una persona que vos ya conoces. Es una persona que está en tu inconsciente, está en tu emoción, está en tu pensamiento. Es una persona que acapara los cuatro sentidos, o los siete sentidos para vos. Por el momento acapara tu atención, es como que la persona que se acerca para que vos escuches, para que vos dialogues, para que vos te hagas comprender también de alguna manera. Y liberes todas esas emociones que tenías reservadas ahí, ocultas. No ocultas, sino como con ganas de sacar a la luz. Bien. A ver, ¿qué más? Si estás pensando en reunirte con esta persona, en el mes de junio lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque viene un cambio muy importante a tu vida, y ese cambio importante a tu vida te va a llevar a la transformación, y te va a llevar al éxito. El éxito en el sentido de que vas a poder completar un final angustioso, y vas a poder resurgir nuevamente con la esperanza de lograr tus sueños. Eso es lo que dice acá el tarot. Así que bueno, te auguro, Tauro, que para este mes de junio vas a encontrar a esa persona que te entiende, a esa persona que te escucha, que te completa. A pesar de las peleas y de las angustias que te generó, y de las ataduras que te pudo haber generado, esta persona viene renovada para vos. Viene a avanzar con vos, viene a cerrar un ciclo con vos, viene a transformar la vida en algo más positivo. Hermosa tirada para Tauro, y este mes de junio 2020. Si quieres saber más información, bueno, les dejo mi correo acá por tiradas personalizadas, con nombre y fecha de las personas, y podemos ver un poco más en profundidad. Bueno, nos vemos pronto, y que pasen lindos.